Desgraciadamente, ahorita el primer año ya tiene tiempo que se viene sufriendo todo lo que es la región sur, que es más que nada una región agrícola y desgraciadamente ahorita estamos teniendo muchas quejas de los productores en donde por ahí se están viendo afectados con los robos, ya que por ahí desgraciadamente hay gente que no siembra, que todo el año se la pasan nomás allí sin trabajar y se viene el tiempo de la recolección y ellos salen en las noches y afectan, roban allí a los productores, les roban su frijol en las horas de la noche. Entonces nosotros por ahí ya hablamos con el señor presidente, le estamos pidiendo el apoyo para que nos mande lo más pronto posible una patrulla para aquella región sur para que den sus rondines y den por ahí su vigilan de que la gente no le robe el frijol a los demás productores, ya que como ustedes verán es un gran sacrificio, este es el trabajo de todo el año y aparte la inversión que se hace. ¿Cuántos casos se han presentado en los robos? Mire, ahorita tenemos alrededor de lo que es la región sur, sí tenemos como alrededor de unos 10 casos, nada más que precisamente ahorita vamos nosotros a pedirle también al director de seguridad pública para que si en su momento hubiera alguna persona por ahí que se sorprendiera robando frijol, pues se le consignara y se le castigara y se le hicieran cargos de todo lo que se ha perdido. ¿Ya se presentó las denuncias? Ya hay gente que ya presentó denuncias y como le digo, nosotros ahorita estamos saliendo del presidente Cuauhtémoc a hablar con el director para que lo más pronto posible nos mande una patrulla para que haga ahí rondines.